La presencia de los más de 100 agentes inmobiliarios que arribaron a la isla de Cozumel, están convencidos de que la isla es productiva para ofertarla en bienes raíces y de esta manera recuperar este sector que se había estado perdiendo por la baja demanda. Esto de acuerdo a información proporcionada por Rita Shisi, presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarias en Cozumel, quienes se encontraban disfrutando de un almuerzo a la orilla de la playa con empresarios. La oferta como 25-30% a los precios, porque hay más y más en el mercado y menos gente comprando, tuvieron la gente a ajustar, a ajustar al mercado. El dólar ha tenido un crecimiento importante con respecto al peso mexicano en los últimos días de Obama. Sí, a los problemas del mundial. ¿Cómo impacta al sector inmobiliario el asunto del dólar contra el peso? Bueno, nos favorece un poco, sí, nos favorece un poco, porque la gente recibe más para su dólar, por su dólar conadiense, que son los dos mercados principales de Cozumel. Y lo que es, esa otra cosa que creo que el señor Lino va a mencionar, la economía de México es mucho más sano que esa reacción a las monedas, las divisas, esa reacción de lo que está pasando en España, en Grecia, ahorita. Y lo importante es que cuando se nivela las cosas de las divisas, resalto que México no está en declive, México tiene plus, su crecimiento es un plus. Tenemos crecimiento en el país, vamos a resaltar y se va a resultar muy bien para México, desgraciadamente los problemas económicos mundiales. Con imágenes de Julio May, informo para Promovisión, Landi Vera.